¿Cuánto dirá de nosotros ese impulso? ¿Cuánto dirá de nuestra identidad y nuestra personalidad? Lo vamos a develar charlando con nuestra invitada, la grafóloga Sandra Pérez, que tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dice de nosotros la firma, cualquier firma? Cualquier firma en realidad dice todas las características de nuestra personalidad, todos nuestros rasgos, lo que vemos y lo que no vemos, lo que en realidad está desde un principio. La escritura es como si fuera la huella dactilar, nuestra, pero a nivel de escritura. Y eso se realiza durante toda nuestra vida. La escritura va llevando, hola, ¿qué tal? Se va formando de la misma forma que vamos creciendo, ¿verdad? Por eso nuestra firma a veces va cambiando. La firma de repente a los 12 años no es lo mismo que cuando tenemos 20 ni cuando tenemos 40. ¿Te acuerdas que nuestras generaciones son de esas que practicaban la firma? Claro, yo lo remataba con un corazoncito a los 10 años. Claro, la tuve que modificar en el banco. A veces en el documento de identidad se va viendo la evolución de la firma. Exactamente. Cuando nosotros pedimos un análisis grafológico y la persona quiere saber más que nada sobre su firma, le pedimos si tiene cédulas anteriores para demostrar la evolución que tuvo. Y hay personas que realmente nunca la cambian, siempre firman igual, ¿no? Eso que tú decías, el corazón, es típico de la Iniesta, ¿ves? Claro, por eso, era chiquita. Por eso a los 35 estuvo bien que lo cambiaran. Claro, a los 35, bueno. ¿Sabés qué me contaba Sandra? Maduré. Me contaba Sandra que la grafología se utiliza mucho a nivel de recursos humanos en las empresas. Hasta eso, te revisa. Y para ver la firma de un aspirante, a ver qué es lo que dice la firma. Bueno, pero justamente, ¿qué dice una firma, Sandra? ¿Qué cosas denota de la personalidad? Y si es tan riguroso, digamos, el... Sí, está igual. Es como si fuera una foto, una foto de tu interior, de lo que tú sentís, de tus características, de tus virtudes, de todo en general, ¿no? Porque la escritura es como traducida a tus emociones. Entonces, tú cuando escribís, vas plasmando las características, no solo de lo que sentís, sino de todas tus virtudes. Claro. Bueno, y... ¿Vamos a empezar a analizar alguna? Sí, vamos a empezar, porque esta radiografía, precisamente, pues se podría decir así, se vio mucho en los últimos días a través de las primeras imágenes de Donald Trump ejerciendo como presidente de Estados Unidos y firmando decretos, ¿no? Esa cosa de, bueno, mostrar su determinación, su poder de decisión y demás a través de decretos donde expone su firma. Es una imagen que, bueno, hemos compartido mucho en estos días. Y vamos a analizar, Sandra, entonces, te pedimos para analizar... ¿Cómo no? La firma de Trump, ¿la tenemos capturada, la firma, como para mostrarla? Primero, si podríamos mostrar cuando él sube la carpeta y muestra, o allí cuando está firmando, porque hay una muy buena apreciación. Y es el tamaño que tiene la firma. Es un tamaño muy exagerado, ¿no? Claro, el espacio que ya ocupás con tu firma dice algo. Exactamente. Y vemos que es una firma que si la comparamos con el membrete de arriba... Ahí la tenemos, la firma del presidente de los Estados Unidos. Exacto. En la imagen que mostrábamos aparecía que estaba él firmando y es más grande la firma que el membrete que tiene la carpeta, ¿no? Y ahí ya se nos está hablando de la necesidad de mostrarse, de marcar presencia. Y no es menor, porque el tamaño que tiene la firma habla especialmente de su ego. Claro. ¿No? Que es una persona muy egocéntrica. Por el tamaño. Exacto. Y en cuanto al resto del trazo... Si podemos ver la firma, ahí, perfecto. Como verán, es una firma exagerada. Tiene las principales letras, que son las mayúsculas, de un tamaño alto y grande. Eso hace referencia a toda la parte de autovaloración, de su ego, de la vanidad. Son características las mayúsculas. Es lo que se hace... Lo primero que vemos porque es lo que marca el ego de la persona. ¿Está? Si seguimos mirando el trazo... A ver, mucha punta, ¿no? Exacto. Esas puntas se llaman arpones. Y esos arpones tienen que ver con lo impulsivo que es la persona. Toda la parte de... Mucha... De no tener mucho control. Claro. Y eso también le complica a nivel de relacionamiento, ¿verdad? Cuando las personas tienen ese tipo de... Cuando uno conoce a alguien, debería pedirle la firma primero. Claro. En realidad, sí. Que tal, mucho gusto. No me firmás acá en la servilleta, ¿viste? Del bar donde se están conociendo. Exacto. Es una firma, lo que nosotros llamamos angulosa. Y en esa firma se ve el grado de inteligencia que tiene. No hay que restar la importancia a eso porque hay como un rugor de que él, en realidad, no es muy inteligente. Y es muy inteligente. Es esas personas que siempre tienen un plan B y está siempre planeando el próximo paso. Entonces, ahí es un ser de cuidado, ¿verdad? Porque, bueno, estamos viendo que realmente lo que él dijo lo está haciendo. Está firmando esos decretos que, bueno, realmente nos tienen a todos bastante... Con nuestro lado, ¿no? Sí, sí. En vilo. Bueno, todo lo que se puede deducir, ¿no? Ahí está. De una firma. Pero tenemos también otras firmas controvertidas. Bueno, si quieren puedo decir algo más. Ah, sí, sí. También lo que podemos notar es que tiene algunos rasgos que deja entrever que él no es tan poderoso como él piensa, ¿no? Si miramos allí, vamos a notar que la D, entre el nombre y el apellido, es una D pequeña. Y ese dato, que parece mínimo, está hablando de que es vulnerable. De que tiene cierta vulnerabilidad en lo que hace. Se llama Donald John, entonces firma Donald G. Trump, pero la D, la última D de Donald, está chiquita. Es muy pequeña. Si ustedes la observen, es muy pequeña. Ah, después viene la J de John. Ahora entendí. Exacto. Y después Trump. Y después Trump. Eso yo no lo sabía, lo de John Trump. Él es una persona muy autoritaria, en toda su firma se denota todo su autoritarismo que tiene y le gusta tener buenos contrincantes. Él en realidad lo que necesita es, tiene un espíritu de lucha y necesita demostrar que tiene poder y ambición, ¿no? Sí, enemigos. Y que puede con su enemigo. Eso es lo que más demuestra. Menir su poder. Exacto. Cuando observamos toda la firma, allí nos damos cuenta que tienen algunas características que él trata de demostrar que tiene poder, pero en realidad hay una cuota de inseguridad importante. ¿Cómo notás la inseguridad, por ejemplo, en la firma? La inseguridad lo es en los pequeños detalles. Él trata de que las personas vean, es una firma avasalladora, entonces impacta. Y cuando impacta, uno, el contrincante se achica. Entonces, él juega con ese tipo de letra e imponiéndose, ¿no? Pero en realidad él siempre tiene que tener el control. Porque si no tiene el control, se siente inseguro. Si observamos, la última letra es una P y la P prácticamente no existe. Va, tiene un óvalo hacia arriba, que siempre los óvalos son de protección, pero es muy pequeño y a su vez baja de una forma muy abrupta donde demuestra y vuelve a demostrar su autoridad, ¿no? Claro, ¿viste que cómo el comienzo y el remate de la firma también son de las partes gruesas de la interpretación de la personalidad? Es que el arranque de la firma ya hay... Bueno, pero ¿cómo tiene altibajos en definitiva, no? Y, por ejemplo, la O, la que está... vemos la D y después hay una O muy grande. Toda su letra es grande y exagerada. La O habla del tamaño de su egocentricidad que tiene. Fíjense que es casi la mitad... Perdón, yo me corro para acá. Sí, sí. Es casi la mitad de la mayúscula. Sí, sí, sí. Si seguimos analizando así un poquito más detalladamente, tenemos la N y después la A. Esa A es una A que no se sabe que es una A. Nosotros porque sabemos que es Donald. Pero en realidad la A tiene mucho que ver con la comunicación y con la sinceridad. Entonces... Está como muy cerrada esa A de la comunicación. Exactamente. ¿Y si es miestro o zurdo también tiene algo que ver o no? No, no. Yo creo que zurdo no es. No. Pero bueno. Ya está. Cerramos. No, en realidad no tiene mucho que ver. Porque lo que voy es que también quería saber si tú tendrías, por ejemplo, que observar con mayor detalle al momento que hace la firma. Porque nosotros ahora te podemos presentar firmas. Pero una cosa es la firma ya, ¿no? No. Y otra cosa es el momento en el que... No. El estudio grafológico no se hace solo por la firma. Se hace... Se le pide a la persona que escriba dos carillas en hoja en blanco, que no tenga renglones. Ah. Y que copia un texto, que puede ser cualquiera, excepto una receta de cocina o un poema. Entonces, la persona va escribiendo. Al principio puede disimular alguna característica. Pero después, a medida que va escribiendo, como que va aflojándose y va demostrando realmente todas las características de la personalidad. Claro. Y el hecho de que la firma sea una de las cosas más ensayadas que tenemos, en definitiva. ¿No? Sí. De todas las cosas que podemos llegar a escribir. Claro. Por ejemplo, los adolescentes la ensayan, la ensayan, la ensayan. ¿Por qué? Porque necesitan encontrarse. Claro. Necesitan como perfeccionar la parte interna para plasmarla. ¿No? Mirá vos. Esto es un tema. Sí. Es muy interesante. Reencontrarse, reencontrarse. Bueno, hablando de gente que practicó mucho su firma, vamos a ir... Que abandonó otras. Ahí está. Vamos a ir a las de este equipo. A este equipo de trabajo. Bueno, no te inhibas. No te inhibas. Yo ya firmé. Acá somos pocos y nos conocemos. Ya firmé. Sole primero, que era la que hacía con corazoncito. Bueno, muy bien. Sole primero. Dejé de lado el corazoncito, me puse mujer. No, ¿qué tiene que ver? No sé. A ver, me asusta. A ver, mi firma, a ver dónde está. Ahí la tenemos. Bueno. Has avanzado muchísimo. No sé qué me habría querido decir. Desde el corazón. Sole con corazoncito a esto, por ejemplo. Podemos verla. De temer o de alegrarse. Ahí. Bien. Podemos decir que sos una persona que... Se quiere medir. Se quiere medir lo que va a decir. No, 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 para nada, para nada. Tenés una buena valoración de tu ego. Egocéntrica, me quiso decir. No, 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 no. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Que tengas una buena autoestima no significa que seas egocéntrica. Siempre la autoestima se ve en el tamaño de su letra, en las letras principales, en las mayúsculas. O sea, esa primera letra, para todos los que nos están mirando, si esa primera letra es grande, por ejemplo, ya habla del tema de la autoestima. Si es grande y va acompañada del resto. Porque si es muy grande y después la letra es muy chiquita, estamos hablando de que quiere. Y acá es que tú podés. Tú sos. Ahí está la diferencia. Sos protectora. Siempre estás como en esa actitud de protección hacia los demás. Pará porque... Ahí. Podemos decir que sos emprendedora, con mucha actividad, conciliadora. Ah, perdón, no voy a interrumpir. Bueno, todas virtudes. Viste que me encuentras solo virtudes. No, 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 no. Pero en realidad son los rasgos principales que se ven. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que la combinación de la O y la L de sol se parece mucho a las D del resto de tu nombre. No, 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 no. De soledad. Pareciera que en vez de 2D tuvieras 3D. Estás en 3D. No, no, no. 3D. Las características, porque para evaluar una firma también hay que tener otro texto. Claro. Y como poder ver un poco y comparar, ¿verdad? Bueno, y el remate así grandilocuente, ese que me sale naturalmente, ese que es el... El remate ese es un poco de protección, ¿no? Porque tú vas hacia abajo, formás como una pancita y después envolvés todo tu nombre. Entonces, siempre estamos hablando de esa cosa maternal, de esa cosa de protección. Está muy ligado tu nombre con tu apellido. Entonces, eso también te vincula a tu familia, a tener... a no olvidar tus raíces. Es un conjunto, ¿no? Bueno, muy bien. Y en la A podemos notar que sos... que tenés un grado alto de sinceridad. Cierto. Tenés una A cerrada, fuerte, con un trazo importante. Entonces, eso marca mucho tu sinceridad. Me encantó. Bueno, la firma es ascendente y eso significa también que sos una persona positiva, que siempre estás mirando al futuro. Entonces, está como marcado en poca... Es que vayas firmando como hacia arriba, decís. Exacto. Mirá vos. Cuando uno firma hacia arriba o escribe hacia arriba, tiene una visión de futuro siempre... Porque, ¿qué pasa? Las líneas tienen que ser hacia arriba, es un futuro positivo. Cuando las líneas van descendiendo, no lo ven tan positivo y ven como el medio vaso lleno, ¿no? No va bien. Bueno, me está intrigando la mía ahora. A ver la de Cristian. Bueno, la de Cristian. Qué distinta, ¿eh? Muy diferente la de Cristian. Bueno, Cristian. A ver. Tiene un buen autoestima, ¿está? Tiene una C importante que se destaca frente al resto, ¿no? Estamos hablando de que acá estoy yo y tiene una característica particular, que tiene un espíritu combativo, con un espíritu de lucha importante, donde vemos que también tiene algo de imperativo, ¿no? Él corta su firma, va hacia atrás y la envuelve hacia abajo. Esas puntitas que, a ver si las podemos ver, que son en la parte de abajo de la firma. Claro, lo que le decimos el gancho. El ganchito ese de ahí abajo, hace de que se denote a primera vista de que tenés algún rasgo medio imperativo en eso, ¿no? Retractate de lo que dijiste. No me entiendo. Medio imperativo, ok. Pero la F, porque no hay que... Yo porque acá estoy haciendo como hincapié en cada una, pero después se ve en todo el conjunto, ¿no? La F denota algo muy lindo, que es que buscas el equilibrio. Porque la F tiene la parte mental y la parte material. La parte de arriba tiene mucho que ver con la AMPA, nosotros le llamamos AMPA a la parte de arriba de la F, y tiene que ver con las ideas. Y la parte de abajo tiene que ver con lo material. Sí. Yo siempre me pregunté por qué nunca termino de escribir el Cristiano. Si vos te fijás, es como que en un buen punto de la firma, ahora que la estoy viendo con detenimiento, es como que digo, uh, no voy a escribir las nueve letras, vete corto en un momento y te meto el apellido. Claro. Sí, ya está. Aparte, muchísima gente me dice fondo más que Cristian. Porque en realidad, si nosotros notamos, tenés un vínculo muy estrecho con todo lo que tiene que ver con lo familiar. Entonces, la C, que es muy importante, tú ya sabés quién sos. Tu ego está bien afirmado. No necesitas que te conozcan tanto por ti. Entonces, por eso es importante para ti el apellido. ¿No? Porque tenés como tu ego realmente afirmado y bueno, no importa si te llaman por tu apellido. No, no. ¿No? Entonces creo que pasa por ahí. Mirá que interesante. Muy interesante. Bueno, entonces nos decías además que estas cosas se analizan hasta a la hora de contratar personal para un trabajo, por ejemplo. La grafología se utiliza como herramienta en varias disciplinas. Por ejemplo, a nivel empresarial, cuando hacemos selección de personal. En medicina, cuando se hace un estudio psicológico de una persona, no solo lo hacen a nivel de dibujito, como decimos nosotros, sino también porque allí se puede ver si según la escritura, si es agresivo, si tiene problemas psiquiátricos importantes, si tiene depresión, porque está como solapado. Entonces, eso destaca algunas letras que se puede ver. Y también se utiliza a nivel legal cuando de repente en algún juzgado se lleva alguna documentación o firma que puede ser fraudulenta. Y bueno, ahí los peritos grafológicos estudian la firma y verifican si es real o no. Qué interesante. Realmente apasionante. ¿Dónde estudiaste todo esto? En un instituto que queda en los Ciudad Vieja, no sé si lo puedo decir. Sí, cómo no. Bueno, se llama Mentory y allí se hacen todos estudios empresariales. Y comencé allí y bueno, después me apasionó y es de lo que me dedico. Qué bárbaro, ¿eh? Pero así que se puede estudiar acá y te lleva cuánto tiempo, digamos, poder... Sí, yo lo estudié en dos años. En dos años. Lo que acá estaría faltando en Uruguay sería un estudio de perito grafológico que no hay y hay que irlo a hacer a Buenos Aires. Y bueno, por nivel de costo... Que es lo que tú decías recién, de ver la veracidad de una firma o de... De un documento. Sandra, te volveremos a invitar porque ha sido por más que interesante este espacio. Te agradecemos muchísimo la presencia y nos quedamos pensando unas cuantas cosas. Gracias.